Siente ma, this is the new Meneaito, right now, only for you. El Meneaito, el Meneaito, el Meneaito, el Meneaito, el Meneaito, el Meneaito, el Meneaito. Y ahí, 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 ahí. Me dice que soy loco, pero solo un topo. No soy tan pequeño, pero soy muy tremendo. Me gustan catiras, morenas y bellas, flacas y gordas y de piel canela. Que le guste el meneo y no tengan pena. El Meneaito, el Meneaito, el Meneaito, el Meneaito, el Meneaito, el Meneaito. Y ahí, 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 ahí. Meneaito, 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 Meneaito. Ya todos lo bailan en la discoteca, se mueven ahora. de izquierda a derecha juegan, vacilan, y toman cerveza les gusta la changa que les quita la pereza El meneadito, El meneadito El meneadito, El meneadito el meneadito Y allí, 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 allí El meneadito, El meneadito El meneadito, El Meneadito el meneadito el meneadito Y allí, allí allí, allí, allí country members by TMI ONE MORE TIME Ay, come and say give it to me one more time Ay, come and say give it to me one more time Ay, give it to me one more Ay, ay, ay Mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el meneadito Mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el meneadito En Brasil, en Curaçao, en Puerto Rico y le canto a Venezuela Meneadito, 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 meneadito El meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito Y ahí, 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 ahí El meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito Meneaíto, 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 meneaíto